El presidente de la Cámara de Senadores esta jornada ha manifestado que el Tribunal Supremo Electoral no tiene ninguna tuición para pronunciarse sobre la repostulación de Evo y Álvaro. No existe posibilidad alguna de que el Tribunal Supremo Electoral pueda revisar una sentencia constitucional. El presidente de la Cámara de Senadores expresó que el Tribunal Supremo Electoral no tiene ninguna facultad para referirse a la repostulación de Evo Morales. Por lo tanto, es un fallo que debe ser acatado por todos. En esa medida, el órgano electoral no tiene ninguna facultad para discutir ni interpretar, menos revisar una sentencia constitucional. De la misma línea es la presidenta de diputados. No existe esa posibilidad. La sentencia constitucional es vinculante para el órgano electoral, para la Asamblea, para todos los órganos del Estado. Hierco Núñez cree que estas autoridades pretenden amedrentar al Tribunal Supremo Electoral. Queda claro que hay amedrentamiento, hay una supremacía del órgano ejecutivo sobre los demás órganos, cuando todos sabemos de que existe la misma jerarquía. Lo que está pasando es que el órgano ejecutivo tiene una desesperación para tratar de habilitarlo al presidente Morales y Álvaro García Linera.